Como ya les había venido diciendo, Verne consideró que el ser humano, en el ser humano, para considerarse como una persona sana o autónoma, tenía que cumplir con tres condiciones. La conciencia de sí mismo y de los demás, o sea, quién soy, qué hago, qué me gusta, qué no me gusta, qué me mortifica, qué me hace sufrir, qué me causa bienestar. Y la influencia que tenemos sobre los demás y los demás sobre nosotros. La espontaneidad que él le llama a la condición que tiene el ser humano de elegir una opción entre lo que considera más adecuado para él o que necesita en el momento. Y la intimidad. Estas tres características eran las que él resaltaba para considerar que un ser humano se diga que es autónomo. O que también lo podríamos llamar como que estaba sano. Y él resalta la importancia de la intimidad, que es una forma de estructurar el tiempo. Pero sin embargo, los que revisaron sus, las concepciones que él dejó, reconocen que había hecho pocos alcances prácticos. O sea, no había forma de entender bien. Incluso otros transaccionalistas como Boy Boy, Moussoun, Perse, Holloway y otros, plantean de que Verne comentaba de que cinco mil años más o menos el ser humano había intentado definir lo que era la intimidad. Y que no se había conseguido llegar a un acuerdo. Pero aún así, Verne no amplió ese concepto. Amplió mucho más sobre el resto de formas de estructurar el tiempo. Hizo todo un libro sobre los juegos. Las funciones, las ventajas, pseudoventajas. Cómo hacían progresar el argumento. Y en sus libros hay pocos, más bien hay pocos trabajos sobre lo que es la intimidad. Y más bien estos, estos psicoterapeutas, Boy Boy, que hacen varios trabajos, investigan, hacen distintos aportes a los conceptos de intimidad. Y acá en la figura, en la figura superior izquierda, les he puesto uno de los trabajos que ellos presentaron, que es muy interesante y que convendría leerlo. Que creo que tiene cuatro o cinco páginas. Que se llama Cuidado e Intimidad como una estructura de tiempo. Que vamos a ampliar posteriormente ese concepto. Este trabajo de Cuidado e Intimidad se encuentra dentro de los artículos seleccionados de análisis transaccional. Que está en este libro editado por Marjorie Friedrandler. Tal vez lo quieran conseguir o de repente Fabio les ha enviado dentro de la bibliografía. Ahí lo van a encontrar en el capítulo 59. En cuanto a la intimidad, Verne advirtió que es necesario diferenciarla de la pseudo-intimidad. O sea, la intimidad que solo partiera de un solo lado. Que puede darse, por ejemplo, en el seductor. En la persona que se... En el narcisista. En el sociópata. Que se da cuenta de qué es lo que está necesitando la otra persona. Y tiende a transmitirle como que estuviera muy consciente. Estuviera muy presto. A valorarla. A entender sus emociones. A comprenderla. Pero esto es una pseudo-intimidad. La intimidad es algo mutuo. En la intimidad se establece una comunicación honesta, sincera y auténtica. Que permite ese encuentro del que hablaba Pritz Perls. Yo soy yo, tú eres tú. Si nos encontramos es hermoso. Porque se refería a ese encuentro entre dos seres humanos que se están valorando. Y que parten de la posición existencial realista. Ya sabemos que la posición existencial realista es yo estoy bien y tú estás bien. Acá les estoy presentando el esquema de Boy Boy. Ellos consideran de que en la intimidad hay dos componentes importantes. Hay un alto, un alto o un intenso nivel de contacto desde el niño al niño. ¿Ya? Y también hay una influencia activa del estado del yo padre. Verne lo planteaba como que la intimidad no estaba incluido en el estado del yo padre. Que más bien, si participaba el padre, no había intimidad. Estos autores señalan que no es así, que es diferente. Y lo van a explicar. Y plantean que en este intercambio, en este reconocimiento, en esta comunicación de las emociones, los sentimientos de las personas. A lo que llamamos intimidad. Hay dos aspectos que son importantes. Que las emociones deben expresarse de tal manera que la otra parte, o sea, partiendo del niño, que la otra parte de la transacción, o sea, el otro estado del yo niño, entienda tanto la calidad como el grado de emociones que le están expresando. Y reaccione, reconociendo que está comprendiendo esas emociones. A eso es a lo que estos autores le llaman proximidad. Que se resumiría en esta serie de transacciones. Yo me siento cerca de ti cuando te permito saber cómo me siento y tú me escuchas. O sea, recíproco, miren, del estado del yo niño al otro estado del yo niño. Pero la segunda condición que plantean estos autores voy y voy es que va a haber una influencia activa del padre que va dirigido hacia el niño. Yo te acepto incondicionalmente y me importas tal como estás en este momento. Parte de ambas personas. Entonces, ahí es que vayan a llamar ellos, a eso es a lo que llaman la intimidad. Y que va a experimentarse entonces tanto con la proximidad como con el cuidado. Y para que se llame intimidad, tiene que ocurrir o conviene que ocurra simultáneamente entre ambas personas y sea mutuamente, o sea, recíproca. Entonces, ellos terminan definiendo la intimidad como una serie simultánea y mutua de transacciones que consisten en cuidado y proximidad. Y elaboran este esquema. ¿Ok? Entonces, estos aspectos no los había planteado Verme. Estos autores también plantean, por ejemplo, que el prototipo de la experiencia cercana, de mayor vínculo, es la experiencia por parte del niño recién nacido, del bebé, en los brazos de una mamá sana. O sea, que está emocionalmente sana. Es una persona psicológicamente estable. Cuando lo tiene en los brazos, lo pega hacia su cuerpo, piel con piel, el niño lo mira. Entonces, ahí está compartiendo, diríamos, desde un lado solamente la intimidad. Porque el niño no está respondiendo todavía a esas transacciones. Pero observen que esta experiencia va a ser muy importante para cuando ese ser humano sea adulto. Ya les decía la vez anterior que si el ser humano no había tenido ese tipo de experiencias, le era mucho más difícil hacer intimidad. Entonces, Ana Jimeno Bayón Cobos, que es otra psicoterapeuta española, que tiene este libro que les estoy colocando acá a la izquierda. Ella habla que la intimidad requiere de la implicación de la totalidad de la persona, o sea, el padre, el adulto y el niño, y que para esto es necesario que la persona internamente esté integrada y en armonía, o sea, que se sienta bien. Una persona para compartir intimidad requiere que esté funcionando su estado de adulto integrado. Que ya hemos dicho que es la integración, pues, del padre, del padre 2, el adulto 2 y el niño 2, ¿no? Logramos acceder a la intimidad cuando hemos alcanzado una confianza básica en sí mismos, en el propio valor como persona. Y se tiene la expectativa de poder subsistir aún cuando se salga herido del encuentro íntimo. ¿Y por qué se puede salir herido del encuentro íntimo? Porque recuerden que en las emociones no todas son aquellas que invitan a estar bien. Las emociones que invitan a estar bien, hemos dicho que son la alegría, placer y el afecto. Las otras emociones, como tristeza, miedo, cólera, invitan a sentirse mal. Pero si vemos en este esquema anterior, entonces el niño puede expresar esa emoción, invita a sentirse mal. Y que al mismo tiempo reconoce a la otra persona, ¿ya?, como ser humano y que está en las condiciones de comprenderlo, de ser mutuo con él. De aceptar que puede experimentar cólera frente a una determinada situación. Esta forma de estructurar el tiempo es la que implica el mayor compromiso personal, obviamente. Es el grado máximo posible de comunicación entre las personas. Por eso es difícil compartirla y Verne decía que muchas veces asustaba, pues. Porque las emociones que se comparten pueden ser agradables o desagradables, ¿no? A veces las personas prefieren hacer pasatiempos, hacer juegos psicológicos que hacer intimidad. En la intimidad no van a haber diálogos internos, ni de persecución, ni de crítica, ni de culpa. No va a haber sobreprotección. No se van a buscar ventajas argumentales. O sea, no se va a estar jugando, obviamente. Y va a proporcionar la mayor cantidad de caricias positivas incondicionales. Y ya lo hemos dicho que pertenece al sector OK de conducta, ¿no? Y la intimidad no solamente se da en la pareja, como también Verne lo plantea, como si el sexo, por ejemplo, fuera la única forma de intimidad. Entonces, estos autores que les he mencionado anteriormente, plantean que no es así. Que el sexo puede ser un medio para hacer intimidad, así como lo es el amor. Incluso ellos refieren, dan un concepto muy importante que dicen, Amor es la disposición y voluntad para estar íntimo. La disposición y voluntad para estar íntimo. Pero no es lo mismo que intimidad. En el amor no hay transacciones. En la intimidad hay transacciones mutuas, simultáneas. Que van de niño a niño y de padre a padre. Cuando dos o más personas se implican en un proceso de intimidad, como no se puede calcular, no se puede prever, no se puede saber qué va a ocurrir, ya que se va dando una dinámica, las personas obviamente se tornan vulnerables a lo que va a ocurrir. Por eso es que muchas personas y muchas culturas, muchos aprendizajes enseñan que no hay que mostrar las emociones. Que cuando uno muestra las emociones es débil. Cuando uno se muestra como auténtico, cuando uno comparte sus pensamientos más íntimos, entonces como que no se sabe qué podría pasar. Más aún cuando si la otra persona no tiene la capacidad para hacer intimidad. Sin embargo, cuando la intimidad se da, se convierte en un acto de co-creación mutua. Que nos transformamos unos a otros por el contacto del encuentro íntimo y además aceptamos ser cambiados interiormente por el otro. Y ella se plantea estas dos preguntas, dice, ¿y qué mayor peligro que ese, no? De cambiar, de ser influido, de transformarse. Es como si ustedes recuerdan, no sé si ustedes recuerdan lo que les decía, cuando se produce la sinergia. La suma de uno más uno son tres. Porque dos personas juntas, que han completado su madurez, entonces hacen como si fueran tres. Cada uno es uno, ha completado su individualidad. Y al mismo tiempo ya dice qué mayor regalo que nos puede proporcionar esta forma de estructurar el tiempo.